Hola buenas tardes mi familia hermosa desde aquí los saludamos mira desde aquí desde la privilege en sigo vio mira venimos a distraernos un poco con el tío güero y con ailin hola ailin hola ahora vamos a mirar aquí ya nos entretuvimos mirando a los animalitos queríamos saludarlos en breve y ya de aquí le vamos a compartir un poquito nada más porque vinimos un poquito la carita a comprar unas camisas de trabajo para el tío güero le gusta venir a comprarlas aquí porque dice que le gusta el tipo de material de la tela el tipo de tela que compra aquí dice que es una tela que él siente muy cómoda entonces este queríamos acompañar lo de carrete vamos a aprovechar para distraer un poco la mente caminar y compartirles un poco yo como siempre me encanta los animalitos a más que con el sol no se distingue con el sol no se distingue mucho pero mira que chulo los perritos ah cuál es el ruido debajo mira mira aquí están los perritos como el que tiene el chile bien bonitos bien bonitos mira preciosos los cachorritos están hermosos están bien bonitos los chivitos mira a mi me encanta la birria la barbacoa de chivo mira que lindo perrito que lleva la señora mira que bonito si se come muy feo la yarda no mira los poes para doña Berta para que se haga el mol y mi hermana ¿no son todos rices? ¿Ves? Qué bonita, ¿verdad? Está bien bonita. Por el calor. Este les está pegando el calor. Es tan hermoso. Mira, Maylene está disfrutando de los German Shepherds. Están hermosos. ¿Están real, real German Shepherds? Mi padre es un full-blood German Shepherd. ¿Cuántas semanas están? Están casi ocho. Así que siete semanas, tres días. Sí, siete semanas, tres días. Mira, los bebés tienen siete semanas, tres días. Están hermosos. Y muy baratos. Me parecieron, ¿300? Sí. ¿300 y luego $500? Por solo $300. Muy baratos esta hermosura. Gracias. Gracias. ¿Cómo el mejor es de ellos? ¿No? Mira, el tío Huero ya, la esposa su heróya ya está esperando. Nosotros por todo nos paramos. Ya, ya, ya qué lindos. que lindos pajaritos están hermosos a mi me encantan los pajaritos a mi me encantan las hermosuras los amo manden están bien bonitos voy a comprar uno de estos de acá este de acá se me hace bien bonito mira que lindos estos este me encantó este habla habla mira que hermoso el cotorro pregúntale a la señora pregúntale a como tienen los cotorros pregúntale a como los tiene oh a cuando tienen los cotorros el de aquí verde si y si habla si ahora vamos a testearlo hola qué hermoso los cotorros hola 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 mira que rico taco al pastor mira la tía que la se ordenó una quesadilla de flor de calabaza Un rico quesadito de calabaza y un rico guarache de mar y mar, no de birria, ¿está buena Naili? El nopache. O la birria. La birria? Es esta. ¿Cómo lo corto? Es la primera vez que yo me voy a comer un guarache que lleva nopales. ¿O nunca lo he comido así? No, nunca lo he comido así. Es la primera vez que la tía Gela se va a comer un guarache que lleva nopales. Ay Naili, dale que al agua. No. ¿De qué le pediste? De orchata. Bien buena, ¿verdad? Mira, qué rico taquito de tripita. Gracias. Para esto y para esto. Esculpe. Ah, es que no tiene la botellita, ¿verdad? No. No. Sí. Ahí mero. Y ahí. Ajá. Gracias, ustedes. Gracias, muy amable. Gracias. Sí. 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 le faltaba la crema al sope bueno les quisiéramos compartir otro poquito más mi familia hermosa pero tienen la música muy fuerte y no quiero que me cancelen el video por un poquito de música, a ellos les compartimos otro poco no sé si te ponemos por medio así entregan las cantaditas a la noche a ver si queres poner los mangos no mira ya hay una fruta no esta bonito asi como lo tiene el señor el coco si pero yo estoy en el coco y si quieren masarnos a ver si queres masarnos la piña loca la que quiere agarrar déjame agarrar el coco el coco pero de rojo y de setembro mira estos valen a 10, estos valen a 12 de este lado, de la maravilla aquel está más grande que esta este es de amarillo frutería al dordo ¿como? frutería al dordo ah si, no había mirado el nombre de la frutería frutería al dordo frutería al dordo frutería al dordo le dijo que no habíamos mirado el logotipo de su gorra mira nomás que ricas fresas con crema agarró Nailene, una ricura chulada de fresas ¿están ricas Nailene? mira, ahora si nos agarramos como decimos en Guerrero como cuchas placeras a puro comer ay mira lo que me encontré aquí ricos manguitos tiernos calentados ahorita los voy a escoger a ver si me salen bien tiernitos como yo me gustan ahorita los voy a buscar tuve suerte a ver que encuentro aquí de nuestro mozuzito mira nomás paisanos para toda esa gente de Guerrero que ricos manguitos mira mi familia hermosa ay que vamos llegando a la casa es bonito todo lo que miras allí en la tree village en la pulga muy bonito andar allí como en mi pueblo como en el tianis pero honestamente yo no aguanté el calor estaba muy fuerte el calor en la mañana cuando fuimos estaba bonito pero ya en la tarde si estaba bien fastidiado mira me compré estos zapatitos se me hicieron bien bonitos y allí agarramos bastantes chucherías Nailene agarró unas fresas con crema yo me compré una rusa ya compré una bolsa de bruta para tener para acá para la casa una jícama y comimos allí también muy sabroso pasamos un rato muy agradable pero si es bien cansado bien cansadito mira me lleve mi bolsa mira me lleve mi bolsa bien padre hace mucho tiempo que la tenia ahí guardada pero no la habia sacada hasta ahora que se dio la oportunidad ay pero si llegamos llegue yo bien cansada porque estaba bien lejos de donde dejamos el carro mira me los voy a poner a ver como me quedan dime que si estan bien comoditos si si estan comodos baby espero y no resbalarme eh porque la suela se mira media rara como que si oh si si estan bien comodos estan bonitos se los agarre una señora ahi que digo que los traian de de donde digo que los traian ahi de Puebla del estado de Puebla verdad que digo que traian estas artesanías parece que del estado de Puebla pero no les quiero decir algo que no es verdad pero parece que recuerdo que la señora dijo que en el estado de Puebla y mira que bonito si la enfocame a los pies si se miran bien mira bien padres los colores si mira una chulada yo creo que yo del numero de mexico soy del 4 porque estos zapatos tan marcados que dicen que son del 4 mira entonces me imagino que es 24 en mexico aqui soy del 6 pero depende porque los estilos sabes como que no le aciertas pero yo como que le tenia miedo a la suela mira porque ese tipo de suela yo hace mucho tenia unos zapatos que me trajo mi hermana Berta doña Berta Blocks y una vez como que me descuide y pum casi me andaba cayendo me andaba partiendo con las chanclitas y si tambien muertos el estilo pero no le hago mucha confianza a la suela la voy a tratar a ver si si con esto no me resbalo voy a caminar con cuidadito hasta que de segura ahi la voy a tratar en el piso de la cocina bueno ya nomas les queria compartir ya me agarre esos guarachitos y unas frutas que compramos se cuidan mira mi familia hermosa baby marcus se quedo bien dormidito mira ya esta bien grande como ha crecido ya le salen los piecitos de su little bouncer ya no cabe en su bouncer mira le salen los pies para afuera pero no lo trago Rocio un ratito y lo acomode ahí un ratito en lo que yo lo cuidaba y se quedo dormido bueno voy a aprovechar que se durmió para ir a hacer de comer para que no haga de comer ajá para que no haga de comer tan tarde se quedo baby marcus y endormidito mira para que no haga tan tarde lo mando a mi anoche haciendo de comer lo que prepara el lonche mira le di manguito a marcus y no se lo termino no me lo dejó a la mitad no se lo termino no todavía no se lo termino no me lo di poquito venia bien bañadito y volviendo bien truco y se quedo bien dormidito pero cada vez que nos lo trae Rosita yo lo miro mas grande ahorita ya lo miré mas alto aguas 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 marcos no te es traveseando jajajajajaja ya va a empezar de travieso marcos ¡Cos! ¡Hey! ¡Cos! ¡Haz caso! ¡Hey! ¡Ah, no pues, no pues! ¡Haz travesuras! ¡Ya se derrinche! Me late que esa vitrinita va a ser una de las travesuras de él. ¡Sí! No se crea, amigo. ¡No va a ser pues! ¡Eso no va a ser una de tus travesuras, papá! ¡Eso no va a ser una de tus travesuras, papá! ¡Eso no va a ser una de tus travesuras! ¡Uy! ¡Uy! ¡La ruta de morfus! ¡Nos quiere alcanzar, la ansiedad por agarrarte! ¡Uy, la partícula! Bye, Marques. Marques. Hola, Marques. Marques, te habla Graman. Cuando Marques está con el que yo soy, la Grama no existe. Para él. ¿Veo, Marques? Ya loca. Marques. Yo no existo para él cuando tú estás presente. A mí me pela cuando yo estoy sola. La risa que se avienta. ¿Dónde se espera? Sácame. De volar. Quiere que lo saques. Estás ansioso por estar contigo. Ay, 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 ay. Ay, 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 mira. Gordita, como ansioso, mira. Ricos tacos al pastor. Mira nada más. ¿Están bien buenas esto? Por eso estamos todos en buen calibre. Ay, ay, ay. Comete algo, Nadine. Mira, ricos tacos. Nadine le gustaron de pollo. Ella pidió de pollo. Tacitos de pollo. Estos de aquí son de paquita. Mira, estos de aquí son de paquita. Yo pedí uno de baracoa. ¿No se me va por mí? Ya me lo estoy comiendo. Güey, yo no lo tengo. Yo no tengo más de pollo. No, es aquelante los dos te amas. Mira, el tío Gord llegó cansado de trabajar. Y nomás le cayeron los taquitos de maravilla. Mira, no es chula. Los de pastor se miran bien buenos. ¿Cuáles son ustedes, hermano? ¿Los de pastor o de mojita? Todos. Ya era. Yo y el tío Gord están abriendo los tacos. Yo ahorita los voy a probar. A mí me hace que se vean bien ricos estos. Con un 35. Pero... Nadie me dice que los ricos son los de pollo. Ya no te gustaron, ¿verdad? Nomás te los imaginas. ¿Cambiaron de cocinera o...? No, dije que tenía ganas de uno. Oh, ok. Perdón, me corrijo. O tenías ganas de un taco de pollo. ¿No los habías comprado ahí antes? Sí, pero tenía ganas de uno que eran más ricos. Oh, estos taquitos... Los compramos ahí cerca donde vive Magalita. Dicen, nos traía antes de este mito. Michil, cuando vivía Michil aquí con vosotros, él era el que mostreía taquitos. De ahí, de cerca de Antamagalita. Yo creo que andaba para allá cerca, pasaba Dremus los taquitos. Bueno, a comer porque ya también enchiladas. Ya también la tijeras se me va a poner a comer taquitos. Ay, qué bueno que me dijiste para no enchilarme y yo. Claro, gente, ¿qué pasa? Está rica. Bueno, en el nombre sea de Dios, bendiga los sagrados alimentos. Y si alguien en su mesa no tiene un taquito, que Dios les supla. Es que amén. Las chicas sacaron de última hora... Que quieren hacer el reto del chile. Yo no lo aguanté. Yo me enchilé horrible. Pero no, cuenta porque ya me picó la salsa que tengo adentro. Y yo también. ¿Lo cancelamos? No, no, dile, dile, dile. ¿Cancelamos el reto del chile? Yo no quiero que coman chile. Pero si ustedes insisten... No. Una. Así nomás. Una. Las chicas... No, se pueden enfermar. Yo no quiero que coman chile. Quítale la cascara primero. Para que no tengas tiempo que... No, es que luego me voy a picar el ojo. Ay, no, yo no quiero que coman chile. Se van a enchilar. Ay. No, si son atrevidas. Ush. Ah. Chute. Ok, ya, ya. Chute. Ok, el precio. Una. ¿Por qué quieres comer eso? Por el precio. Porque se necesita el precio. A ver, dale, dale. Una. Ay, me picó. A ver, a ti se me da. Una, dos, tres. Oh, no. Las chicas están comiendo los chiles. Es que porque una es hija del guache gordo. La otra es hija de marisol. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Es que no pica. Nomás no sabe bien. Se está bien. Bravos. Pero está lleno de pegar. Se lo comieron todas. A ver. ¿No podemos tomar agua? Alecí. Si tomas agua te va a picar. No, no. No, no. No. Ahí se ve. Te va todo más chiquito. Eso es malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que lo maciqué mucho. Pero está bien. Mira nada más Tía Gila, comete algo Mira nada más Papitas con carne de puerco Un chilito colorado Un chilito rojo Mira con su espagaria La crema Mira lo que va a comer la tía Mira esto lo que se va a comer Esta gordita Junior, comete algo Junior Junior va a comer pura pechuguita de pollo Con arroz Lo que va a comer Junior Y aquí tenemos Una agüita de coco En este vasito Así es que En el nombre sea de Dios que bendiga estos sagrados alimentos Amén Deseando que hasta sus casitas Dios les provee un taquito en su mesa Junior Junior Que el nombre sea de Dios Diga estos sagrados alimentos Ay señor Me siento bendecida Porque Por así como quien dice Me das este apetito todavía Mmm Una chulada Hice tortilla esa noche Y hoy nomás la recalenté Que ricura La verdad Espero no agarrarlos con hambre Cuando me esté comiendo estas papitas Hice papitas de puerco En chivito colorado Corté la carrita de puerco en pedacitos bien finitos Mmm Quedó un picocito Exquisito Hoy quise comer un poco con ustedes Compartirles desde mi casita Los sagrados alimentos Que coman conmigo Deseando que cada quien tenga un taquito en su mesa Y el que no Que Dios le provea Mmm Que rico Mmm Una chulada Saben que yo quiero hacer un video Nomás con los puros sonidos de la boca ¿Cómo se llaman esos videos? Ya no sé Pero no sé cómo definir ese contenido Sonidos de la boca A ver busca uno Nomás están comiendo Que se ve la boca No sé cómo se llaman Voy a investigarlos Me gusta ver cuando comen Y nomás se miran El movimiento de la boca Y que rico comen Me siento bien agradecida con Dios Porque A pesar de que uno a veces Este comete errores Me dejó abrir mis ojitos Y estamos vivos Y ese es el agradecimiento más grande Ahorita venimos llegando al hospital Darle una cita de Junior Fue a recibir su tratamiento Ahorita ya se va a dedicar A hacer sus actividades Yo me voy a trabajar Primero Dios Nomás llegué aquí a echarme un taquito Y quise comer con ustedes un rato Ya les compartí un poquito Se me cuidan Y les quería compartir Que la tía Gera se siente agradecida Por poder compartir con ustedes A través de este medio Y también porque estoy viva Porque Dios me permitió abrir mis ojitos Es todo lo que les quería compartir Por el día de hoy Que deseo que tengan un lindo día Y que todos estén bien Mmm Caripura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!